Son las tres horas con veinticinco minutos, vamos a cambiar de información. Y empiezan a surgir nombres, algunos ya de manera oficial, de candidaturas de cara a las elecciones de este dos mil veinte. Recuerde usted que Carlos Meza, Pedraza, con Comunidad Ciudadana, han anunciado su candidatura por separado. Lo mismo, el señor Chi aún está buscando quien le acompañaría como vicepresidente, pero también anuncia su candidatura por separado. De hecho, ambos piden conformar un solo bloque, pero a la cabeza de ellos. No digo restar mi proyecto, sino de lo que tenemos agregar y perfeccionar aún más en los detalles, en la necesidad de cada uno de los departamentos en su ejecución. Tengo que tener la paciencia, dejar que ellos hagan sus reuniones, sin presiones algunas, y también que hagan consenso entre sus siglas, entre uno a otro. Y también, de misma manera, ante mi invitación que estoy haciendo, también consideré, y yo estoy dejando el espacio libre, la vicepresidencia, la participación conjunta de lo que es el subnacional, que podamos entrar en un consenso. Para comenzar, PDC, no soy enemigo de PDC, agradezco a PDC, así de público, la gente que trabajó conmigo. Pero ya le dije, señor, le pido permiso para que podamos trabajar con otros grupos también. Uno, PDC, tenemos también ADN que acaba de entrar, ¿no? Entonces, también estamos dispuestos. MNR, también, UCS, ¿no? También, yo lo digo en público, si está libre free, también adentro, ¿ya? ¿Cómo se llama el otro? Este, Pambol, también adentro. Gracias.